Las aventuras del joven Indiana Jones Las trincheras del infierno 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 ¿Dónde está su capitán? Muerto, señor ¿Los tenientes? Muertos, señor ¿Los sargentos? Entonces, ¿quién está al mando? Yo, señor Siga con los demás Resolveremos esto ¿Todos los oficiales? Sufieron un duro ataque en Flandes, señor 70 supervivientes de una compañía de 260 Maldito cuantel general Para empezar, yo no quería ninguna compañía belga Y mucho menos una sin oficiales ¿Mi compañía podría prescindir de un teniente? Ninguna compañía puede No malgastaré un teniente francés con un puñado de belgas No pararé uno nuevo Que venga el sargento Moro El mayor quiere hablarle de algo de suma importancia, sargento Le sugiero que se ponga un poco más Presentable ¿Será por robar el queso del capitán? No ¿Por robar el vino del mayor? No ¿Por flictear con la hija del coronel? Tal vez Ha sido usted merecedor de un buen número de menciones al valor Gracias, señor Tomará el mando de una compañía belga Señor No se preocupe Será solo durante tres semanas mientras llegan sus oficiales No entiendo, señor Acaban de venir de Flandes esta mañana No lo aparentan, pero son duros combatientes Al menos esa es su reputación ¿Y dónde están sus oficiales? Muertos ¿Todos? ¿Cómo? No lo sé ¿Hay algo que le hace desconfiar? Llevo mucho tiempo en el frente, señor He visto muchas cosas Pero nunca morir en una batalla a todos los oficiales de una compañía Vaya a conocer a sus hombres Teniente Moro Sí, señor ¿Y bien? Una noticia buena y otra mala ¿Cuál es la buena? Que no ha habido reprimenda Me han ascendido a teniente Esa es muy buena noticia, teniente Moro ¿Y la mala? Ahora lo verás Emil, devuélvemelo Devuélveselo Es una orden Tus órdenes me importan un rábano Cabo Atención Firmes Gracias, señor ¿Quién está al mando aquí? Yo, señor Venga conmigo Soy el teniente Moro ¿Cómo se llama, Cabo? Defend, señor Los oficiales llegarán dentro de tres semanas Hasta entonces yo seré su nuevo oficial ¿Qué? Con el debido respeto, teniente No discuta conmigo Son órdenes Y no podemos cambiarlas Le hablaré claramente Las relaciones entre franceses y belgas son tensas ¿Habrá algún problema? No, señor ¿Qué es lo que pasaba con ese libro? Los hombres están nerviosos No voy a tolerar esa clase de nerviosismo ¿Quién es el de la cicatriz? ¿Es problemático? ¿Creó algún problema en Flandes? Sí, señor ¿Qué clase de problema? Verá Estábamos atacando Bajo fuego de ametralladoras El capitán Cot iba detrás de mí Cuando el enemigo se retiró, le busqué Estaba muerto Un bayonetazo en la espalda Y ese hombre, Jacques, estaba junto a él A su capitán podría haberle matado el enemigo, Cabo ¿Desconfía usted de ese Jacques? No, señor No lo sé Informe de que tomo el mando Será mi segundo oficial Giscard será el primero Preséntese en el búnker del mayor a las 7 para recibir instrucciones Retírese Nos han puesto bajo mando francés ¡Oh, no! No pueden hacerlo ¡Somos belgas! ¿Y nuestros nuevos oficiales? ¡Lo prometieron! Tardarán tres semanas Mientras toma el mando el teniente Moro Eres un puerco Nos has vendido, ¿verdad? No he tenido nada que ver ¡El joven Cabo nos ha vendido! Lárgate de aquí Ya nos veremos las caras Caballeros El alto mando nos ha comunicado nuestro objetivo Un ataque frontal a lo largo de esos tres kilómetros Hasta aquí El plan es flanquear al enemigo Con una brigada aquí Y otra aquí El ataque lo iniciará La recién formada compañía belga Al mando del teniente Moro La clave Es el Chateau La Maisonet Aquí Está situado en una colina La artillería alemana desde este cerro Domina todo el campo de operaciones Por esa razón Debemos tomarle Chateau Mi carrera empezó hace 21 años Como soldado de reemplazo Conozco la derrota Conozco la victoria Y sé que una y otra volveré a experimentarlas Mañana en esa colina Tendrán que hacer frente a adversidades Nada que a un soldado le venga menudo Hay dos cosas que diferencian a un soldado De primera de uno de segunda El de primera Se levanta cuando es abatido Y sabe que conseguirá cualquier objetivo que se proponga Cualquier objetivo es alcanzable Si luchan unidos Alcanzarán la cima de la colina Si luchan unidos Solo tomarán Le Chateau Si luchan unidos Retíquense caballeros Nuestros países tuvieron diferencias en el pasado Es algo que debo reconocer Pero ahora Combatimos unidos Pueden seguirme a mí O ir cada uno por su lado Lo primero Significa un ataque ordenado Con posibilidades de éxito Lo segundo Significa el caos Y la muerte Ustedes eligen Todos a sus puestos El de primera La muerte El de primera El de primera Quedan Un pitido significa a la derecha. Dos pitidos a la izquierda. Cuidado con las balas perdidas, cabo. Cuidado con las balas perdidas. ¡Ya! ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡No! ¡Gambo! ¡Granadas! ¡Granadas! ¿Qué? ¡Danos algunas granadas! ¡Remy! ¡Granadas! 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 Dame el macuto de la comida. ¿El macuto de la comida? ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Suscríbete! ¡Idiota! ¡Estáis demasiado lejos! ¿Qué demonios pasa aquí? Les he lanzado granadas, pero no alcanzan a cogerlas. Están bajo el fuego de las ametralladoras. ¡Más granadas! ¡Se las hemos dado todas! A mí me queda una. Tenemos que llevarle esas granadas enseguida. No veo cómo. Porque no ha estudiado el terreno. Mire ese muro de piedra. ¡Vamos! No lo conseguiremos. ¡Están muy lejos! ¡No me digas que no podemos! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Deme esa granada! ¡Ese tronco nos cubrirá y podremos acercarnos! ¡Vamos! ¡Sígame! ¡No me digas! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a sacar el chateau? Hasta que lleguen los refuerzos, no. El tercer sector consolidado. Repito, el tercer sector consolidado. Envíen refuerzos inmediatamente. Nadie más lo ha conseguido. Segunda y décimo cuarta han sido abatidas. ¿Cuántas bajas? Treinta muertos y quince heridos. Sé lo que has intentado hacer, Cabo. Lo sé. ¿De qué estás hablando? ¿Te duele el brazo, Cabo? ¿Por eso no las has tirado más lejos? Las he tirado con todas mis fuerzas. Pues lanzas como una chica. Has perdido el partido, Cabo. Y tú la cabeza. Quítame las manos de encima o te mato. ¿Sí? ¿Matarías a un hombre así de cerca? ¿Así? Quizá podrías enseñarme. Tú tienes práctica. ¡Eh, eh! ¡Os habéis falto locos! ¡Ayudadme a separadles! ¡Vamos, vamos! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Quietos! 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 ¡Firme! ¿Qué ocurre? Desconozco las normas del ejército belga. Pero sepan que el ejército francés no permite los enfrentamientos personales. Una sola pelea más. Y haré que les fusilen a los dos. Vuelvan todos a sus puestos. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. ¡Contraataque! 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 Ya empezamos otra vez. ¡Cállate! ¡Vamos! Nos veremos luego, Bernard. Sí, Alain. ¡Gas! 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 ¡No, no, no! ¡Nicareta, Tigás! ¡Nicareta! ¡Nicareta! ¡Está rota! ¡Rota! ¡Hindi! ¡Dame tu careta! ¡Dame tu careta, Tigás! ¡No puedo! ¡Una careta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Subid! ¡No atacan! ¡Pero lo harán! ¡No! ¿Qué demonios es eso? No lo sé. ¡No! ¡Maldía! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sargento, cabo. Nos relevan por dos días. Comuníquelo. Recojan sus cosas. Tienen dos días de permiso. ¡Gracias! 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 Primero me lavo y luego me emborracho. ¡Avisame cuando empiecen los disparos! ¡Gracias! Estúpidos británicos. ¡Miradles! ¿Qué hay de malo en el tenis? Yo también juego. Deberíamos retarles. Es una buena idea. Me apetece mucho jugar este partido. ¿Y a mí? ¿Qué lado preferís? Sargento. Parece que la altura es correcta. ¡Suerte, amigos belgas! Suerte. ¿Qué apostamos? Los que pierdan pagan las cervezas. ¡Me encantan los británicos! ¡Luchan como mujeres! Y apuestan como ellas también. Debería darte una patada en el trasero por decir eso. Pero, puesto que somos aliados, que los perdedores inviten a cerveza toda la noche. ¡Miradles! 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 ¿Qué dices, Robert? La cerveza que sirven ahí es muy mala. Pero he visto una botella de buen vino dulce. No, gracias. Toma bebidas dulces y tendrás digestiones amargas. Bien dicho. No es original mío. Pues bien copiado. Shakespeare. Sí, efectivamente. Ricardo II, acto I. Escena III. Un cabo belga que parece conocer en profundidad la obra de Shakespeare. No puedo creerlo, Dios santo. Cualquier día veremos a los alemanes jugando al críquet. Disculpadme. Bien. Joven amigo de la literatura. ¿Sabes algo sobre poesía? Pues he leído un poco. Bien, bien. Quiero que me des tu opinión acerca de algo. No habrás leído esto, ¿verdad? ¿Poemas de Siegfried Sassoon es alemán? No, británico. Lee el poema que está señalado, Cabo. Léelo en voz alta. Soñadores de Siegfried Sassoon. Los soldados son cautivos en la tierra de la muerte. No especulan con los riesgos que los hados les reservan. A la hora del destino le dan la cara a su suerte. Dudas, miedos y recelos dentro de sí los preservan. Los soldados se conjuran para alcanzar la victoria, en exultante y fatal culminación de sus vidas, desoyendo de las balas la terminal trayectoria, soñando íntimos hogares y con esposas queridas. Yo los veo en agujeros y roídos por las ratas, azotados por la lluvia, en las trincheras hundidos. Soñando infantiles juegos con bolas, peonzas y estacas, fingiendo sin esperanzas ansias de tiempos perdidos. Fiestas, bailes en la aldea, caricias tras de las matas y aquel marchar al trabajo en un tren, adormecidos. Si me lo preguntas, es la mayor estupidez que he oído. ¿Qué opinas tú, cabo? Me parece muy bueno. ¿De veras? Enhorabuena. Ha superado la prueba, teniente Robert Graves. Y teniente Siegfried Sassoon. Cabo Henry de France, ¿lo has escrito tú? ¿Quién creías que lo había escrito? ¿Un americano? Vamos a beber algo. Estoy seco. Cuando acabe esta guerra, habrán muerto todos los hombres honrados de Inglaterra. Maldito gobierno británico. No empieces. Cuando hablas así, suena a traición. ¿Qué tienes contra el gobierno? Cuando Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, decidí alistarme. Como tantos otros, yo era un patriota. Creí que íbamos a luchar por la paz, por la libertad. Pero hay hombres en Inglaterra, cabo de fans, que tienen motivaciones sensiblemente diferentes. ¿Cuáles? El dinero. A los industriales, a los fabricantes de armas, solo les interesa que esta masacre continúe. Estás exagerando. ¿Tú crees? ¿No se han triplicado sus beneficios desde que se desencadenó el conflicto? No me gusta que digas esas cosas, Siegfried. Me desconciertas. Tal vez sea un ingenuo, pero necesito creer que lucho por una buena causa. Disculpa, cabo. Ha sido un placer conocerte. ¿Qué le pasa? Robert tuvo una crisis nerviosa hace cosa de un mes. Perdóname. Si eres tan escéptico respecto a la guerra, ¿por qué combates? Porque es mi deber. Son muy jóvenes, ¿no? Como tú, hace un mes. Venga, cabo. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Tomar el Chateau La Maisonée. El servicio secreto confirma que el enemigo ha reforzado sus fortificaciones aquí y aquí, con más hombres. Cerca de un millán esta vez. Su valor está fuera de duda. Deben profundizar en su interior para ser los mejores soldados que puedan ser. El soldado de segunda vive en la mediocridad y muere con pesar. Pero el soldado de primera vive con honor. Y cuando llega la muerte, muere con honor. Suerte, caballeros. ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Cullen! ¡Vayoletas! ¡A sus puestos! ¡Al macabo! ¿Por qué no te callas si cumples las órdenes? ¡Ah! ¡Granavac! ¡Listos! ¡Ahora! 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 ¡Gracias por seguir con nosotros! ¡Al diablo! ¡No quiero tus gracias! ¡Debes tener cuidado! El Teniente Moro sospecha que mataste al Capitán Cot. ¿De veras? ¡Qué locura! ¿Y tú qué crees? ¡Vamos! ¡Avancen hacia el Chateau! ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Escúbense! ¡Preparados para el contraataque! ¡Preparados para el contraataque! No podemos movernos. Hay que llegar a las ametralladoras. Coja a unos hombres y busque la red de túneles. Ustedes dos, denme los fusiles. Cojan eso y síganme. Dos disparan y uno avanza. No olvides disparar. No lo olvidaré. ¡Gracias! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Volaría el otro extremo del túnel y quedaríamos atrapados. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo han conseguido! ¡A la carga! ¡Ríndanse! ¡Tiren las armas y salgan con las manos en alto! ¡Suscríbete al canal! Sargento, haga los prisioneros. ¡Mira! ¡Mira! ¡Bernard! 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 ¡Me voy, Alain! ¡No! ¡No, Bernard! Dile al mayor... ...que he muerto... ...con honor. Los soldados son cautivos en la tierra de la muerte. Me especulan con los riesgos que los hados les reservan. A la hora del destino le dan... ...la cara a su suerte. ...dudas, miedos y recelos... ...dentro de sí los preservan. Esto no me gusta. ¿Cuánto hace que ha salido el mensajero, cabo? Unos 20 minutos, señor. ¡Maldita sea! No podemos mantener esta posición con 30 hombres. ...de los hombres. Siento lo del Sargento Giscard, teniente. Cumplió con su deber. El tiempo es espléndido hoy. Me recuerda a mi casa. Señor... ...pase lo que pase, yo... Y también me recuerda a mi esposa. ...¡Maldita sea! ¡Remi! 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 ¡Mierda! ¡No puedo! ¡Bravir! ¡Ayúdame! ¡Étalo! Tú no mataste al Capitán Cod, ¿verdad? No. Pero no por eso seremos amigos. ¡Que rache! ¡Enosa! ¡Vas de interés! No, no, no. ¡Rémi! ¡Rémi! ¡Alguien! Emil. ¿Has visto a Rémi o a alguno de los otros? No. Somos los únicos que quedamos. ¿Y esa ropa? Uniformes franceses. Uno de capitán para mí y otro deteniente para ti. ¿Cómo los has conseguido? No preguntes. Cuando los dueños se despierten, te harán un consejo de guerra. No se despertarán, Henry. Están muertos. Se los quité a dos cadáveres. Venga, póntelo. He oído que en el sitio al que vamos, a los oficiales les tratan mucho mejor. ¿Y a dónde vamos? Lo sabremos muy pronto. ¡Rémi! 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 Soy el teniente Pierre Blanc, de París. Y yo, el capitán François Toussaint, de Lyon. Te supero en rango. Hasta podría ordenarte que me limpiaras las botas. No cuentes con ello. Nuevos reclutas. Puede que esta sea una guerra interminable. Tal vez continúe así... eternamente. ¡Gracias! ¡No! ¡¡ которые! No aprovechemos. Artillería francesa. Impresionante. Igual que la alemana. Tenemos que llegar hasta aquellos árboles y los guardias nos estarán buscando. Probablemente hayan muerto. ¡Venga! Estamos a cien metros del bosque. ¡André! ¡Ende hoch! ¡Das fue mi espina! ¡Ruf! Alambre de espino, torres de vigilancia, pero al menos no es Duisterstar. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es Duisterstar? Un castillo medieval junto al Danubio. Mejor dicho, una mazmorra. Allí envían a los problemáticos. ¿Alguna idea? Aún no, pero solo es el primer día. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No disparen! 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 Explíquese. Estábamos jugando. A la pelota. ¿Jugando? ¿Con quién? Conmigo. Lo siento. Le encantaré. Lo juro, Bernet. Gracias. Soy el capitán Jean Bernet. Teniente Pierre Blanc. Capitán François Toussaint. Bien. ¿Qué les parece nuestro centro vacacional? Me ha decepcionado. Decían que tenía playa. Con bellezas en bañador. Bueno, ya conocen a los alemanes. Les encanta exagerar. ¿Qué trataba de hacer? Vengan conmigo. Dos oficiales nuevos, el capitán Toussaint y el teniente Blanc. Bienvenidos, caballeros. ¿Ha podido hacer la medición? Creo que hay dos metros más hasta la primera alambrada. Tenemos dos problemas. Primero, los soportes para el túnel. Ya hemos utilizado toda la madera, incluso listones de las camas. Si quitamos más, nos descubrirán. Y segundo, ya no tenemos donde ocultar la tierra del túnel. O sea, que es absurdo continuar. Exacto. No podemos hacer nada más. Señores, por favor. ¿Tiene alguna solución, capitán? Excavar los cuatro metros que faltan en una noche y dejar la tierra aquí mismo, en el suelo. Pero, ¿y los soportes para el túnel? No hacen falta. El túnel aguantará unas cuantas horas. Excavaremos por turnos. Y tan deprisa que estaremos fuera antes de que pueda hundirse. ¿Y en quién piensa para correr ese riesgo? En mí. Y en todo el que quiera seguirme. Yo le sigo. ¿Te has vuelto loco? Saldrá bien. Esto es una locura. Todas las grandes ideas lo parecen. ¡Faltan tres metros! ¿Qué? ¡Shh! ¿Seguro que hemos avanzado más? No, esto es exacto. Déjame a mí. ¡Faltan tres metros! Ha de haber otra forma. La única es seguir excavando. Solo falta un metro. Hemos llegado al final. Dígales que salgan. Sí, señor. ¿Listo? Vamos allá. Periscopio. Lo siento, nos hemos quedado cortos. No lo entiendo. No hemos superado la alambrada. Mis cálculos eran exactos. No lo bastante exactos. Un metro más y pasaremos la alambrada. Llegado el momento. Ustedes dos no. Irán después de los demás hombres. Pero hemos excavado. Los últimos seis metros. Ellos excavaron los treinta primeros. ¿Es verdad? Pero si en los últimos seis metros no habría túnel. Deje paso, pendiente. Guardias, rápido. Vamos, guardias. ¡Guardias! Buenas noches, Capitán Heinz. Me parece un poco nervioso, Bernay. ¿Yo? ¿Por qué está tan inquieto? Debe de ser por el olor, Capitán Heinz. El olor de Alemania, la axila de Europa. Se lo ha buscado, estará en aislamiento el resto de su vida. Comenzé. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corte ahí! ¡Corte! ¡Que se desvanece! ¡Femir! ¡Corre! ¡Femíl, date prisa! ¡Mío! ¡Suéltame! ¡Suéltame a mí! ¡Suéltame a mí! Bienvenido, teniente. Teniente de Berro, treinta días de aislamiento. Capitán Bordené, su segundo intento, sesenta días. Como suele decirse, comandante, con la práctica se perfecciona. Noventa días. Hasta dentro de tres meses. Teniente Blanc, el hombre que no pierde el tiempo. Llega aquí a las cuatro y doce horas después, ya está saliendo por un túnel. Admirable. He tomado medidas para limitar su carrera como artista en fugas. No creo que pueda escapar del aislamiento. ¿Quién le ha dicho que va a estar en aislamiento? He ordenado su traslado a la prisión de máxima seguridad de Düsseldorf. ¿Qué? A la larga, teniente, se ve claro cuando un prisionero es incorregible. En su historial constan cuatro intentos de fuga y con este cinco, lo que le convierte en un incorregible, teniente Blanc. Espere, está en un error. Yo no soy ese hombre. ¿No es quién, teniente? No soy el teniente Blanc. Me llamo Henri Defant, soy cabo del ejército belga. Y yo, el Kaiser Wilhelm. No insulta mi inteligencia, teniente. Llévenselo de aquí. Pero... Confío en que le guste su nuevo hogar, teniente. Me llamo bajo la hoodie. Tú eres feliz. A partir de ahora, nosotrosUNA firmes la escala y resta. ¿Está bien? Un Departamento del ejército blanco. Cierre muy breve. No podrá excavar. El castillo está edificado sobre granito. Si intenta disfrazarse de soldado alemán, se le fusilará como espía. Si intenta algún soborno, será fusilado por influencia corruptora para la moral alemana. No quiero ningún problema con usted. Al ala este. Y así, con los avances de la nueva tecnología, quizás se logre... Correo, paquetes... Caballeros, domínense. Abriremos el correo después de la charla. Preséntese, teniente. Hola. Soy el teniente Blanc. Siéntese, teniente Blanc. Estoy hablando de tácticas militares medievales. ¿Por qué medievales? Perdón, ¿cómo dice? Si los generales franceses e ingleses hubieran estudiado la guerra civil americana, ya habríamos derrotado a los alemanes. Esa es una afirmación vaga. Explíquese mejor, por favor. Fue la primera guerra en la que se utilizó tecnología moderna a pleno rendimiento. La carga de caballería se había quedado obsoleta. Hasta el general Gran vio que el futuro no estaba en el campo abierto, sino... En las trincheras, sí. Bien. Al parecer, sabe mucho del tema, teniente. Pero si está en Dusterstadt, es porque también sabe mucho de otra cosa. Fugarse de prisiones alemanas. ¿Tienen planes? Es posible. Hay algo que le hace sospechoso. ¿Ah, sí? Sí. Aunque no sé qué es. Han circulado rumores de que el comandante iba a introducir espías en la prisión. Alemanes haciéndose pasar por oficiales ingleses y franceses. Me pregunto, ¿qué haríamos si descubriéramos a uno? Le mataríamos. Dígame, teniente. ¿Conoce bien Francia? París. Estupendo. ¿Cuáles son las tres rutas que van de París a Versalles? ¿La Ruy de Napoleón? La... ¡Traidor! ¡Espía! ¡Esperen! No es alemán. ¿Quién ganó la Liga de Béisbol en 1912? ¿Qué? Conteste usted a la pregunta. Los... Boston Red Sox. No es alemán, es americano. ¿Su rango también es falso, teniente? Está bien, me alisté en el ejército belga. Eran los únicos que me aceptaban, sin importarles mi edad. Soy cabo. Ah, es cabo. ¿Y de dónde ha sacado esa guerrera? ¿Podrían fusilarle por robarla? Su dueño ya no la necesitaba. Entiendo. Bien, abramos el correo. Tranquilízate, tranquilízate. A ver, a ver. Calma, caballeros. Bien. Aquí tienes, Jean Paul. ¿Para mí? André. Etienne. Este es para ti, Yuri, desde San Petersburgo. Oye, no olvides guardar la tierra. ¿Para qué quieres tanta cuerda? Es una superstición rusa. Si te guardas la cinta de un regalo en el bolsillo, recibirás muchos más. ¿Da? Ah, hola. Lamberg, aviación británica. Me encargo de la enfermería. ¿Eres nuevo, verdad? Sí, llegué ayer. ¿Cómo está? Bien, bien. Verás, en realidad no soy médico. Estudié un par de años de medicina, pero luego me pasé a derecho, ¿sabes? Aunque te daré un consejo. No te comas la carne. Está podrida y además no es necesaria. Hierve todo el agua que bebas. Así te ahorrarás muchas molestias intestinales. Y si tienes algún problema, habla con mis dos enfermeros, Ian y Simon. ¿De acuerdo? Gracias. No hay de qué. Encantado. ¡Ah, capitán de gol! He de echarle un vistazo a su pierna. Si no la cuida, la perderá. ¿Sigue creyendo que soy sospechoso? Ahora ya no tengo dudas. Está muy claro. ¿Por qué dedujo que soy americano? Mi padre era profesor de filosofía. Y conocía a muchos estudiantes americanos. Todos conocían París, como usted. Por encima, someramente. Y su aspecto físico me lo recuerda mucho. ¿Por qué está en Duisterstadt? Me niego a someterme a cautividad. Y me fugaré. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo? ¿Qué importa eso? Un hombre que acepta someterse a Alemania, acepta la muerte. ¿Odia a los alemanes? Son el enemigo natural de Francia. Luchamos contra ellos en 1870. Lo hacemos ahora. Y le garantizo que antes de que termine el siglo, volveremos a enfrentarnos. El arte de la guerra cambia. De nosotros depende cambiar con él. En 1415, un pequeño grupo de soldados ingleses aplastaron a la caballería francesa en una sola tarde. ¿Cómo? Con el arco inglés, que podía perforar la armadura de un caballero. Cayeron como patos. Recuérdelo, Cabo. La próxima guerra no se ganará con mejores hombres, sino con mejores armas, con tanques y aviones. Venga, vamos, muchachos. Eso está mejor. Vamos, señor. Encia, por favor. Hola. Queremos preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Eres cowboy? ¿Qué? Hemos visto en las películas que los americanos son cowboys. Tú eres americano, así que debes ser cowboy, ¿no? Pues, en realidad no. Sé montar a caballo, pero no... ¿Qué mierda? ¿Y el lazo? ¿Eres capaz de echar el lazo y coger un caballo? Supongo que si tuviera... ¡Un cowboy! ¿Por qué lo preguntáis? Viene aquí. Por favor. Por favor. Por favor. Queremos que lances el lazo y alcances una cosa. Una cosa muy importante. ¿El qué? Eso de ahí. Estáis bromeando. No bromeáis. Estáis chiflados. ¿Queréis que haga un lazo y alcance esa punta? ¿Y de dónde sacó la cuerda? ¿De dónde, demonios? Las cuerdas de los paquetes. Puede ir a hacerlo. Con esto las cosas cambian. Dígame, cabo. Si no estuviera luchando en esta guerra, ¿qué sueño andaría persiguiendo? Estaría en casa. Estudiaría. ¿Dónde le capturaron? En el Somme. Atacamos y tomamos la colina. El contraataque fue atroz. Murieron casi todos. ¿Y a usted? En Verdun. Perdí el conocimiento. Me encontraron en el barro. Allí me hice esto. Y esto, en Ginon. El cuerpo de De Gaulle es como un mapa de Francia. Cabo, hábleme de sus planes de fuga. No me mientas. Sé que está tramando algo. Es usted astuto. Tal vez. ¿Qué es? Puedo ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo. ¿Algo con los rusos? Es posible. Esos rusos chiflados. Cada día tienen un plan diferente. La semana pasada, querían que les ayudara a construir un aeroplano. Yo, en su lugar, no perdería el tiempo con ellos. ¿Preparado? Quería deciros una cosa. ¿Una idea nueva para la fuga? No exactamente. Que yo no iré. ¿Por qué? Has sabliado con los británicos y los franceses. Ya sabemos lo que dicen de nosotros. Que estamos locos, ¿verdad? Que te llevaremos a la muerte. Bueno, no es... Ven conmigo. Ven. Ven. Dos años. Hemos tardado dos años en hacer esto. Mirra, ese es el parapieto exterior. Puedes hacerlo. Luego bajaremos por el murro y cierremos libres. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Sujeta. Sujeta. ¡Suscríbete! 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 Yo premiero. ¿Por qué tú? Yo he hecho la pierna sola y he hecho la mitad. Dejad de discutir. Cruzaremos a la vez. ¿Estáis locos? La cuerda no aguantará a los dos. La he hecho con mis propias manos. Sé que aguantará. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! A los prisioneros de Dwysterestad se les explica la dificultad, la imposibilidad de fugarse. Es curioso con qué frecuencia me siento decepcionado por su inútil empecinamiento. Espero que este refuerzo visual deje las cosas más claras. Se eligió Dwysterestad para acogerles no por su estética, ni por su situación geográfica, sino porque de aquí nadie puede escapar. Espero que se eviten en el futuro más lecciones dolorosas. ¿Firmes? Descanse. Pobres imbéciles. Estaba con ellos, ¿verdad? Vamos, acerquen las cajas. Lo estaba. ¿Qué haremos ahora? Lo que hacemos siempre, seguir intentándolo. Es inútil. No diga eso, no se rinda nunca. Intento afrontar la realidad, el comandante tiene razón. ¡Silencio! No soporto a los pesimistas. De aquí solo se sale inacaúd. Hay un pequeño cementerio a las afueras. Antes de la guerra enterraban a los indigentes y a los dementes. ¿Y solo los llevan allí? Sí, que yo sepa, sí. ¿Quién las entierra? ¿Se refiere a quien cava la tumba? Sí. Ya, mis enfermeros y Jan y Simon. ¿Son de confianza? Por supuesto que sí. ¿Y podrían hacerlo? Creo que sí. No habrá mucho margen de error. Sí, me hago cargo. Pero la verdad es que los enfermeros nunca entierran los cadáveres a dos metros, no caban tanto. Como mucho los entierran a la mitad. ¿Y los guardias no se dan cuenta? No, nunca se acercan al cementerio. Son muy supersticiosos. Se quedan en el camión. ¡Alto! Lo siento, amigo. Te odio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! Señor, doble las rodillas. No puedo. Es demasiado corta. Lo siento, es necesario. ¡Un momento! ¿Qué? ¿Van a remachar los clavos? Solo un poco. Ve, la cabeza es como un pulgar. Cuando empuje desde dentro, saltarán. Está bien. ¡Quieto! ¿Qué tal si enterramos unos fiables? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué vais a hacer con ellos? ¡Quemarlos! ¡Abajo! ¡Capitán, llegó! Lo ha huido. No nos llevan al cementerio. Nos llevan a un crematorio. Encima de mi caja hay algo. Capitán, vamos, conteste. Tenemos que salir de aquí. ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! Soy católico, debería decir unas palabras. Pues hazlo deprisa. Te ruego, señor, que este hombre vaya al cielo. Temí que no me oyera. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No corra, ¿de acuerdo? No corra, seけれgas. ¡Amigos! No desistán, nada deberto! No desistán... No desistán, nada deberto! No desistán, no desisto! No desistán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!